que bueno, se viene trabajando desde meses, no se cumplió un año todavía. Sí, todavía no. Un año. Un año, bien. Y bueno, algo que se hace realidad y que es importante que le cuenten a la gente de Carcarañá de todo el trabajo que se ha hecho. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros, como bien dice el ingeniero, un año que lo presentamos en sociedad, en la municipalidad, conjuntamente con el Consejo Deliberante y Fuerzas Vivas. En esa oportunidad presentamos este proyecto. Era un anteproyecto de un sistema nuevo, un sistema no totalmente conocido, ya experimentado en otra localidad, pero no conocido dentro de lo que es el mercado de tratamiento de aguas, especialmente en la provincia de Santa Fe. Y nosotros, a través de la Federación Nacional de Cooperativa de Agua Potable, entendimos que era un proyecto apto para esta ciudad. Primero, por su costo. Segundo, porque es una construcción que se realiza con todos los materiales nacionales, es de industria nacional, y realizado por un profesional radicado en el país y que tiene una vasta experiencia en la construcción de plantas de tratamiento de esta naturaleza, como de otros estilos. Nosotros, bueno, comenzamos a trabajar en ese tema. Hicimos todos los estudios pertinentes. El ingeniero Uber vio factible poder producir el agua que realmente necesita calcarañar diariamente, que son 5 millones de litros. Y la planta fue dimensionada para esa cantidad. Hoy ya la planta está concluida, faltan pequeñas terminaciones, vamos a decir, la cosa finita, pero ya ha sido probada. Funciona, funciona bien. Y entendemos que es un logro importante de toda la comunidad de Calcaraña, porque el esfuerzo es de la comunidad de Calcaraña. Nosotros, la inversión que hemos hecho se aproxima casi al millón y medio de pesos, con recursos que hemos logrado a través del Banco Nación, un crédito llamado PRODER, donde la municipalidad ha colaborado en que podamos acelerar el otorgamiento de ese crédito. Y luego a través de financiamiento local, a través de cooperativas, a través de mutuales, y a través de nuestros proveedores, que nos van a tener que esperar un tiempito en poder saldar las deudas que hemos contraído para con ellos. Pero se ha convertido en realidad lo que nosotros pretendíamos hacer y prácticamente hemos cumplido los plazos que hemos comprometido ante el poder concedente, tanto sea municipal, me refiero a lo que es la municipalidad en sí, y el Consejo de Irlanda. Ingeniero, bueno, usted ya tiene mucha experiencia en esto, lo hemos hablado en otras oportunidades, la localidad de Morphy tiene en funcionamiento. Sí, exactamente. Faltan precisiones todavía, porque han aumentado la demanda y eso significó algún cambio en las estructuras del funcionamiento. Pero tenemos agua sin arsénico, en la práctica sin arsénico, allá. ¿Qué le va a pasar aquí en Cacadena? Y que va a pasar exactamente lo mismo, una vez que pongamos, estamos en los ajustes gruesos, pero tenemos todavía algunos ajustes finos que hacer. Esta planta está hecha de tal manera para que funcione en forma automática. En este momento está funcionando o va a funcionar en forma manual, con todos los errores previstos cuando solamente la mano del hombre maneja esto. Pero ya hemos hecho pruebas ayer con arsénico. Cuando digo cero, en realidad son valores que ya no son más detectables por los mecanismos habituales que ofrece la química. Pero estamos muy por debajo de lo que acuerda o lo que permite el código alimentario. Aquí va a haber controles habituales. ¿Cómo se hacen los controles? Los controles van a hacerlo como se hacen actualmente, a través del ente regulador de la provincia y los controles que está obligado a hacer cooperania quincenalmente como lo está haciendo en este momento. Además, la planta va a ser certificada por los entes que corresponden. Certificación quiere decir que se ajusta a normas. Y que la población tiene un documento válido o validado, convalidado, de que tenemos aguas consumibles para el uso humano. Bueno, aparte de ustedes se ha reconocido en este ámbito, así que mucha gente debe saber de su trabajo. ¿Cómo? Que mucha gente que está en los controles... Ah, sí, bueno, me conocen. ¿Ustedes han reconocido, claro? No, me conocen y saben que cuando digo cero es porque está cerca de cero.